Hace 12 años de gestión en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el Partido Socialdemócrata abrió las puertas para la explotación desenfrenada de minería. Y esto según las denuncias de las comunidades que viven en la región. Vean este informe. En los últimos años, la ceja de Gandarela, ubicada en la región metropolitana de Belo Horizonte, ha sido blanco de las más destructivas acciones de grandes empresas mineras. En el caso de Minas Gerais, en el que se explotan las montañas y los hogares donde hay hierro y oro, la minería impacta directamente los reservorios hídricos, donde hay nacientes de agua, cascadas, es decir, lugares que tienen condiciones para otras actividades económicas como la agricultura. La acción criminal de estas empresas se hizo posible gracias al respaldo del poder local. Además de convivir con la amenaza constante de las mineradoras, estas comunidades han encontrado en el gobierno regional el principal entrave para avanzar en la defensa de sus territorios. Durante la gestión del ex gobernador y actual presidenciable de la derecha, Aesio Neves, las comunidades quedaron desatendidas por el poder público. Nosotros llegamos a hacer movilizaciones en la puerta del gobierno, que en esa época era difícil. Es decir, nosotros le mostramos las pruebas sobre el problema del agua y él, como dicen, se lavó las manos. El gobierno de Minas, para mí y para muchos que están en este tipo de enfrentamiento, es el más omiso. Es totalmente aliado y coordina políticas públicas direccionadas a atender a los intereses de la minería. Reflejo de un proyecto neoliberal, la situación de la minería en el estado de Minas Gerais denuncia la incapacidad de los socialdemócratas en pensar un modelo de desarrollo que respete la vida y el medio ambiente. Karina Marçal, Telesur, Minas Gerais, Brasil.